Sexy time Sexy time Baila tus bragas, baila, baila tus bragas Baila, 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 baila Baila tus bragas Muy buenas familia Estamos aquí en el Y vamos a tocar el cuerno Alfredo Mira, no sabía No sabía, tocabas el cuerno y la puerta se abría Cuerno de Alfredo El cuerno de Alfredo Ahora suena diferente el cuerno de Alfredo ¡Ah! ¿Qué es esto? Estamos como en las alcantarillas ¡Dios mío! ¿Qué es esto? Escadi, no hago miración Escadi, no veo con tu puta combinación de mierda Mira, mira Mira cuando lo esmata, que se clava en su propio pincho Se hace el pinchito por uno ¡Bank! Mal educado ¿En tu casa no hay mobiles o qué? ¿En tu casa no hay jodios modales? Salta, salta Hermano mayor, eh Hermano mayor Hermano menor Y hermano el del centro también vale O bien Vale Otra vez Ya por lo menos estamos andando normal ¿Y para qué hablo, tío? ¿Para qué hablo? ¡No, no, no! ¡Ahí fuera! ¡Ahí fuera! ¡Oh! Son como Eh, colega Es como Dragoncito y... Y el pezón Joshua Joshua, Alberto Joshua, Alberto Joshua, Alberto Oh, ¿y eso? Son eructos ¿Lo viste el plato ese que había de comida? Ah, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿No ves que cuando lo matas se convierte en un plato de comida? Ah, ¿verdad? ¡Ja, ja! Se convierte en un filetito con un limón Mira Peta esto, peta esto ¡Oh! Dineros ¿Y esto qué? ¿Comida? Para... bueno Vamos, vamos Dale esa ahí, dale esa ahí Dale, dale, pino ¡Ah! Hijo de puta Pero... ¿Por qué me eructas en la jodida cara? O sea ¿Quién te ha dado permiso de eructarme en la jodida cara? Acabo de hacer algo que no había hecho nunca No sé qué coño ha sido Pero he hecho algo que no sabía He flipado He echado como una especie de estallido de hielo Pa'lante Eso dicen todas cuando están conmigo, nena Ya descubriré cómo coño Me costó descubrir lo del proyectil Proyectil ¡Uh! ¡Tiendo! ¡Eh! ¡Toma! ¡Oh! ¡Espadaca! ¡Espadaca! Venga, a ver ¿La puedo coger? No, me la tengo yo Pues tírala Cierta, cierta, cierta Ahí, ahí ¿Esto da? A ver, la puedo dar agilidad Agilidad A ver, voy a pillarla ¡Qué chula! Bueno No está mal Vamos, vamos Te voy a hacer pincho moruno con esta espada ahora mismo Te voy a hacer jodido pincho moruno Te voy a hacer jodido ¡Uy va, uy va! ¿Qué pasa? Un crítico Un crítico Vale, eso es la mierda que te he dicho yo antes Mete críticos esto, ¿no? Sí, mete críticos Pues me quedo con esta Porque te voy a hacer pincho moruno con mi espada, chato Te voy a hacer jodido pincho moruno Que no te queda claro, ¿eh? Con la espada de los rayos hay una probabilidad de... Te soplo Te soplo ahí ¿Eh? 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 ¿Esto? Oh, sí, Skadi No, 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 por ahí, no No, no, no Oh, no, no, no Oh, sí, me gusta Oh, oh Vale, vale, vale Vale, me voy, me voy Me voy Me voy Ay, mi metáfora Ay, mi vida Vamos al día, venga Joder Cuando nos metemos en sitios oscuros, Skadi No Es que no, no No puede ser, ¿eh? Ahí dice, salta la pasión La pasión de huevón Pasión huevón ¿Qué le pasa a este? Que va tirando aquí de todo ¿Sabes de qué coño he hecho antes? ¡Ah! ¡Ahí, sube! ¡Has visto lo que he hecho! No Joder, es que sí No te veo, no te veo Yo no te veo O era el proyecto normal Espera, espera, espera A ver Oh, oh, sí Oh, sí Me he ido con tu caracol No sé, un poco extraño Me estoy haciendo una caracolada ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué está? ¿Qué cojones? Tiene una botita Es una serpiente cura Se le nota a todos los gentes Esa es medusa, ¿no? Medusamán, churumbel Churumbel ¡Hala! Medusamán Adiós, el peine Yo creo que se peine ¡Oh, oh, oh! El peine El peine No lo podemos coger El peine Ya Qué mal rollo me está dando A ver, a ver A mí también Además, la bota de putona La bota de putona ¡Eh, eh, eh! No puedo No puedo por detrás ¡Hija! Hay que darle a las cabezas ¡Hala, hola, hola! La distancia, yo me voy a por la distancia No, no puedo Ahora, ahora Ahora le da Cuidado, cuidado Ahí, ahí Ahí, ahí La estoy dando Tiene abdominales ¿Cómo tiene un jodido de los abdominales? ¿Qué me estás contando? Porque hace Spinning Hace Spinning Hace Regling Hace Squirting Squirting Hace squirting Hace spinning Y hace todo Vamos, vamos, vamos Ahí Tiene el ruido tan raro que hay de fondo Es una trompeta del típico encantador de serpientes No, no, no ¿No tienes infancia serpentil, niña? ¿Nunca has visto el encantador de serpientes? Muchos gilipolleces Infancia serpentil Claro Es el típico, pues, como el afilador Pero Afila cuchillo Afila cuchillo Afila cuchillo Oh, oh Oye, sácala de ahí Porque está gimiendo como una cerda Y no quiero que gima, ¿sabes? Ah, oh ¿Qué me ha hecho? Ja puta Ja puta Oye, mucha serpiente aquí, ¿no? No puedo Vale Me encanta cuando gimes, nena Pero Pero Te voy a dar Bueno, esto lo bueno es que va a poner a todo tu Te voy a dar fino A todos tus suscriptores no le vamos a poner palotes Sí, sí, sí Yo estoy fino ya Quien sepa que con esto tiene un problema Guillo Bueno, entonces tengo un problema ya Estoy jugando con un solo joystick Solo tengo eso Oye, que no me dejas, tío A mí tampoco, bro Ayúdame, vega Vale, vale, vale Esta muere, esta muere Oh Se le ha roto el tetazo, tío Se le ha roto la teta operada que tenía Tenía la teta izquierda operada Oh, mira ¿Has visto? ¿En serio? ¿Qué haces? Espadote ¿Eh? Tienes espadote Tengo espada de magia Así que es de puta madre Tengo espada de magia Guillo 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 Ahí está Ya, he intentado desear a la siguiente Vale, ¿estamos? ¿Dónde estamos? Hemos hecho esto ya Estamos aquí ¿Qué hacemos? ¿Hacemos un poco más? No sé Esto ha sido cortino, ¿no? Sí, por eso ¿Cuánto lleva grabado? No lo sé, no lo puedo mirar Pero poquino Sí Lo que tú quieras Vamos a hacer uno más Si quieres hacer capítulos cortos Da igual, Guillo Como tú quieras No, es que ha sido muy corto Bueno, vamos a ver Vamos a darle a luna llena Ahí Ya que estamos A ver qué pasa aquí ¡Oh! Qué luna más llena, ¿no? ¡Qué gracioso! Se llama luna llena ¿Por qué? ¿Quién es la luna llena? Luna menguante Porque... ¡Hola, hola, hola! ¡Tú, tú, tú! Estoy haciendo como... Como en dianajones Me tocan los cojones ¿Pero qué hace? Me ha cogido como un bebé Me ha cogido como un jodido bebé Vale, vale, vale Me voy a meter a este Porque... Toma Oye, estos pegan, ¿eh? Vale, ya se ha ido el gordo ¿Ahora qué es? Ahora sin gordos no sois tan... Tan potentorros, ¿eh? Guarros Cuidado con las piedras esas Pero no entiendo nada Yo hago lo que puedo Hago lo que puedo Con mi pelo ¡Uh! Ole Un crítico ahí En serio Por favor Dejarme vivir Me están dando unas hostias Sí, porque ya son niveles importantes Somos niveles importantes 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 los niveles ¡Uy, va! ¡Ay, ay, ay! Cogí una... No, da igual, sí... Mira, 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 mira Les doy a los dos ¡Pam, pam, pam! Me reparto las hostias ¿Esta moneda aquí? ¿Yo te vas a comprar una espada? ¿O algo? Voy a comprar la espada de basto La espada de basto ¡Ah! La puta piedra ¿Sabes lo que me recuerda a esto? A una prueba de... De... Un moro amarillo Un moro amarillo, ¿no? Sí Oye, te has gastado ya todos los potis Sí, sí, ya está No pasa nada No, no, te van a matar Aguanto como una machota al final Sí, claro, porque te estoy reviviendo Como un cerdo yo Todo el día Sí, claro, claro Claro, ahora no... No puedes excusar Claro, claro Lo que quieres es que te hagas boca a boca Tú dímelo Exactamente Dímelo a la cara y ya está Dímelo a la jodida cara Toma Toma crítico ahí Ñam Ñam Taca, taca, taca Tum, pum, pum, pum Taca, 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 taca Zeta, Zeta Coge la tu Coge la tu Subimos Coge eso, coge eso Oye 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 Escogido Una espada Eso da Magia Yo creo la mía Yo creo la mía Sí, coge la tuya Coge la tuya Ahí, ahí tienes la espada Bueno, fuerte defensa Está mal Sí, la voy a coger Oh, has muerto Has muerto Oye, espérate Vamos a salir del meollo Porque El meollo ese Quita mucho Sí, hostia Sí, quita Un poquito a poco Madre mía, tío Hostia Vamos ahí, vamos ahí Vamos, esa, mi escadí Ahí está No me han podido dar La puta misión Antes de tomarme la puta, eh O sea, la misión ¿Viste loca? Nada, nada Se te va la olla Se te va la flapa Totalmente Oye, oye ¿Qué está pasando? Eh, eh, eh Vámonos para arriba Vamos para arriba Vamos para arriba Skadi Sube, Skadi Sube para arriba Ahí, ahí, ahí Ahí los tenemos Ahí los tenemos Uh Voy a buscar canal Voy a buscar canal Vamos abajo Lo aclaramos abajo ahora Esa es la estáctica La estáctica Oye, eh No, no Ahora me han pillado Vamos para arriba Vamos para arriba Vamos para arriba Para arriba, para arriba Ahora cuando suban Pra, pra, pra Ahí está, ahí está Vamos, vamos Para abajo Vamos, para abajo Para arriba, para arriba Engaño, engaño Engaño Engaño, engaño Venga, ahí va Ahí está, ahí está Ahí están pillando Ahí están pillando Ahí, ahí, ahí Han pillado Ahí han pillado Toma, toma, toma Estaba con la guerra, con la guerra, con la guerra Esto es la guerra, esta es la jodida guerra Uh, le hemos hecho un buen bukaque Esto ha sido un buen bukaque Sí, pero nos han jodido, a mí me han jodido pociones Ya me queda solamente una Voy a coger esto aquí Hay cositas para comer Vale, sube Mueve tu cucu ¿Y esto qué es? Es un yeti Es un chochito depilado Un chochito Lleva a veces así Oh, si echas el cuerno, lo tiras para arriba, lo sabes ¿En serio? Sí, es como un arma Es como el arco El cuerno, Antonio El jodido cuerno de Antonio Oye, ahora le estamos dando cañita de la buena, eh Cañita, canelita en rama Esto es canelita en rama Esto es como un yeti Let it go Ahora sí que parece let it go Por el culo te la voy a meter Let it go Let it go Y tu padre es especial Vamos, vamos Este cae, este cae Ya es el último, es el último Vamos Sí, nena ¿Cuántas cosas te quedan a ti? No lo sé, pero voy jodido también, eh Esto es el típico giñadero Ven aquí, ven aquí Me encantan los chuchitos yeti El chuchito yeti El chuchito yeti Un piso para uno, el chuchito para otro Vale, y luego hay sesquitos Oye, qué bonito, tú y yo pegando aquí a otra gente Mientras vemos la luna Me voy a convertir en hombre lobo para darte tu bocadillito de lomo Muy guapa Uy, que me ha repado Yo creo que no hay personas que se rían más de tus chistes que yo, eh Ay, venga Uh, me encanta ese mapa Oh, hola, hola, hola Me están tirando voladas de nieve Hay que tirarle, hay que tirarle la echo Ahí está, tomad por culo Ahí está, tomad por culo Hostia, pero aquí tienes desventaja Tira calor Ah, vale, vale, me voy No es Es que esto es una mierda Esto es una mierda Yo no tengo magias, casi Toma, toma, arder Arder el jodido infierno, hijo de puta La música lo peta In the underground world In the underground world, in the sky, in the puppet's eye Eh, eh, en random Completamente En random Miroling Manin 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 Ay, que susto me has dado Uy, tampoco No, por el muro No, no, cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, eh Oye, hostel, puma, tío Rompe, rompe los muros Ah, bueno Has muerto No, como has podido morir, ya Vamos, ahí, levanta Levanta tu puta body Levanta tu jodido Oye, sal de aquí Sal de aquí Sal de aquí, sal de aquí, sal de aquí Ahí Le estoy quitándole los muros, tío A estos cabrones Ahí, ahí, ahí Ahí les tenía, les tenía fritos Les tenía fritos ahí Oh, mira, 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 mira Pam, 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 pam Oh, tienen magia también los hijos de puta ¿Tienen qué? Tienen como magia Están haciendo la... Mira, sí, claro Las bolas de nieve son sus magias Yo también tengo magias de hielo, cabrones Son más guachi Yo tengo un pene Y te lo meto Por el culo Básicamente Aunque tú tienes chochito A ti te lo voy a dar A ti te lo voy a dar Chochito pa' ti Chochito pa' acá Chochito pa' aquí Ven aquí, chochito Chochito mío Vamos, vamos, vamos Esto es bukake Bukake, bukake Vamos Vuelve, quieres volver, eh ¿Quieres volver? Pues toma, 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 toma Toma, 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 toma Bueno, bueno, bueno Cómete el pollo Andreita Oh, madre mía Esto se han pasado, eh Se han pasado, se han pasado aquí Vamos a tirarles Probablemente Yo no sé cuántas pociones te quedaran a ti Dos Ahora, ahora, ahora Mira, mira, mira Vamos, vamos, vamos Has muerto Corre Ahí está, ahí está No me he revivido Casi un cuarto de vida De puto madre Yo me voy a ir un poquito lejos Y voy a tirar la bolita Joder, mierda Se muere Joder, con la puta Vamos a tirar la mierda De este, el carámbano El carámbano Ay, carámbano Joder, es que está Ay, carámbano El cabrón este Es un puto madre Carámbano, carambiro Carambiro, va Sube a nivel Carambino Un pollito Un pollito Un pollito Deja de matarlo a mí, coño Era mío Mátalo Ah Uy, lo arranca a la puta Jodida cabeza Pero, pero muy De una hora muy core, eh De hecho Sí, sí A tirar esta mierda La mierda La mierda tú Tu familia de mierda de esquimales Putos esquimales de mierda Putos esquimales Putos esquimales En vuestra vida En vuestra vida follaréis ¿Cómo podéis follar? Con el frío que hace Se os congela la picha Se os queda pegada el chumino de tu hembra No puede ser No puede ser Putos esquimales Jodidos, locos Jodidos, locos Están como una verga ¿Esto qué es? Esto es la ciudad ¡Oh! ¡Oh! Yo creo eso ¡Coge, coge! ¡Hola, hola! Vale, pero el otro El otro lo dos de vida Tranqui, tranqui Yo me sostengo Mira A base de hostias Me sostengo Mira, mira Es que yo les hago un bukake Les hago el bukake Anal de su vida Déjamelo a mí Que son míos Vale, vale Pues nada Después me dan ¡Oh! ¡Una foquita! ¡Una foquita! ¡Poquisita! ¡Poquita! Es foquita Es foquita Es foquita Pero no creo que estamos Una mascota No, no ¡Pingüin! Un pingüino ¡Ay, por Dios! Por favor, como haya un pingüino De mascota Me lo cojo del tirón Me cuento por culo La girafa ¡Girapamón! La girafa mola Porque te da un montón de experiencia Pero... Es súper capaz Es muy mona Sí, pero... Un pingüino aquí yo Sería la polla Vamos Yo quiero un... Una pantera Una pantera Seguramente lo haya Estoy a punto de morir A puntito, puntito ¿Pero lo tienes por ti? Sí, sí Claro, sí Vamos Tranquilamente Por aquí ¿Para el mundo? ¿O podremos entrar en esta casa A darnos calor? No, joder ¿Esto qué ha pasado aquí? No sé ¡Ay, el cuerno! ¡Ah, el cuerno! ¡Ah, el cuerno! ¡Oh! ¿Eso quién es? ¡No la mascota! ¡No sé! ¡Ay, es un bicho muy feo! ¡Qué guapo! Yo lo quiero, yo lo quiero ¡Dámelo, dámelo! Vale, vale, vale Espérate Coge la jirafa Coge esto Espérate Coge este Ahí está Coge la jirafa Pero no me gusta ese bicho Tiene toda la pinta de ser gracioso Vale, el cuerno de Alfredo ¡El cuerno! ¡Ah! Ahí está Ahí está ¿Y qué? Hemos probado con la avalancha No, vale Aquí estamos aquí Hay que subir Espera, espera, espera Vamos, vamos Esas son las cosas cultas que decías Ah, por aquí, por aquí Vale, vale Aquí ¡Vamos! ¡Uh! ¿En serio? Vale, yo me quedo con el otro Vale Chachi Tenemos Tenemos gente maja Oye, ¿qué está pasando, tío? ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no ¿Qué? Creo que... Ah, vale Porque esto será un mapa desbloqueado Vale, no me preocupes Ahora sí ¡Está basado! Pues nada Nos hemos hecho el lío ahí con los muñequitos Que nos ha dado toda la ilusión ahí del mundo Coger los muñecajos Y nos vamos a quedar aquí en el final Porque esto ya sí que sí Es el jodido final O sea, este es el castillo Ahí lo tenemos No hay más camino por ningún lado Es que no hay más camino por ningún lado Es el jodido final O sea, ya estamos ahí en el jodido final En el jodido palacio de hielo De Frozen Así que Lo vamos a dejar por aquí Para el último capítulo Ya del último mundial De los mundiales Así que ya sabes Dadle a like Para saber Que os gusta Y subimos el último capitulazo Capitulón Capitucaco Capitucapatacapu Por Dios Dadle a like Que si no estoy preso con el loco ¿Vale? Lo necesitamos para Es su medicina ¿Vale? Es medicina de la droga Es mi troca Ajotes Mi trocas Bueno Que hasta ahí Ya hasta aquí Ya hasta aquí se quedó Pues nada Ya sabéis que tenéis el canal de Skadi Lo que va a ser todo en la descripción Mi canal Porque estáis viéndolo en mi canal Pues coño ¿Cómo no va a estar mi canal? Es que parecería Gilpoeta Y Ya sabéis que Hay muchos más vídeos En nuestros canales Gracias por estar ahí Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego! Adiós ¡Ciao! ¡Suscríbete! Dale like Dale ya Vamos va Suscríbete Dale like Dale ya Dale ya ¡Gracias!